Y Dios escogió a Moisés pa' que el mal dividiera y también escogió a David pa' que reinara Escogió a Daniel pa' mostrarnos su poder y a Isaías pa' que lo anunciara Escogió a la mujer que tendría el placer de traerle al mundo al rey que esperaban Llegó a la tierra pa' cambiar la historia y escogió a dos a que lo acompañaran Escogió a Evangelista en distintas naciones, levantó a gente pa' sus misiones Escogió a gente pa' que enseñaran a otros y otros que le hicieran canciones Escogió de lo vil y menospreciado y lo que no funcionaba él hizo que funcione Escogió gente con limitaciones y se hizo grande en sus imperfecciones Un aspecto cenando corazones rotos, su plan nunca falla por eso es que no tiene otro Envía a su gente y él fue su piloto Otro tiempo escogió a otro y ahora nos toca a nosotros Y ahora nos toca a nosotros Otro tiempo escogió a otro y ahora nos toca a nosotros Y ahora nos toca a nosotros Otro tiempo escogió a otro y ahora nos toca a nosotros Nos escogió a nosotros y está con nosotros al salir a la calle Nos dio seguridad y nos garantizó que es imposible que su plan le falle Nunca nos dejó cuando no entendimos el proceso y nos tocó pasar por el valle Si me escogió a mí escoge el que quiera porque a mí nunca estuvo el detalle Nosotros sus discípulos el poder tan grande que tiene el cristiano cada vez que ora Y el mismo poder que un día estuvo con ellos, el mismo que está con nosotros ahora Usó gente que le compartiera en el mundo la única verdad salvadora Su verdad siempre ha sido la misma y siempre se ha sentido innovadora Yeah, yeah, nunca se le fue de las manos Nada pasa por alto ante la grandeza de un dios soberano Lo más grande es que cuando le di la espalda aún así él me extendió su mano Nos escogió y no nos avergonzamos de decirle a este mundo que somos cristianos Un experto cenando corazones rotos Su plan nunca falla por eso es que no tiene otro Envió a su gente y él fue su piloto Yeah Otro tiempo escogió a otro y ahora nos toca a nosotros Y ahora nos toca a nosotros Otro tiempo escogió a otro y ahora nos toca a nosotros Y ahora nos toca a nosotros Otro tiempo escogió a otro y ahora nos toca a nosotros ¡Suscríbete al canal!